Fui tímido una vez, aún no recuerdo De rojo se cubrió mi cara, al ver tu cabello Palabras que morían, morían en intentos, embudecían mis sentimientos Fui tímido una vez, aún no recuerdo Pues no te mostré el amor que llevo dentro Otros labios te besaron, me marchaba en silencio Nunca pude acariciarte, era esclavo del miedo Y por eso te perdí, y me maldigo por necio Cuando pude descubrir, en tu cara, me sonrojaba con mi pelo Fui tímido una vez, aún no recuerdo